que es cómo reconciliamos el mensaje del momento en que se termine la jornada nacional de sana distancia, el 30 de mayo, de origen está planeada para esa fecha, cuando algunas entidades federativas, es el caso de Hidalgo, es el caso de Tamaulipas, van a estar teniendo ascenso de su curva epidémica. Entonces, si aquí damos un mensaje a la nación diciendo, ya estamos en el pico, vamos para abajo, la sociedad tamaulipeca o de las ciudades en Tamaulipas o de Hidalgo o de las demás entidades, no le hace sentido y le va a reclamar con toda razón a su secretaria o secretario. Entonces, ese señalamiento nos pareció absolutamente legítimo y lo que acordamos es, vamos a ir dejando claro que una cosa son las medidas generalizadas nacionales, muy oportunas, muy útiles, muy efectivas para hacer este control inicial de la epidemia y otra situación diferente.